Le vamos ahora a contar una historia de supervivencia y de agradecimiento la de una chef latina que ha superado el COVID-19 y que ahora ayuda a familias necesitadas. Verónica Albornoz habló con ella. Grace hace honor a su nombre por su gracia filantrópica en ayudar a los neoyorquinos hispanos durante esta pandemia que tanto ha golpeado la gran manzana. Ya llevamos 50 mil comidas a Nueva York, que es mi ciudad, es la ciudad que amo, es donde vivo desde hace 15 años y lo que estoy haciendo es apoyando a diferentes amigos que tienen restaurantes. Tenemos un programa hasta que vamos puerta a puerta a esa gente que no puede salir de su casa como abuelitos o personas mayores o personas incapacitadas. Asociada con la organización World Central Kitchen, esta chef venezolana sube el espíritu a través de la comida repartida desde restaurantes voluntarios como la Fonda Boricua de Hartnett. Es una iniciativa que fundó el chef José Andrés y para mí es un honor trabajar para ellos. Nosotros nos llamamos el chef relief team y normalmente estamos acostumbrados a ir a zonas de desastre. Yo en las Bahamas le da de comer 10 mil personas al día. En Venezuela tenemos una iniciativa que le damos de comer a más de mil niños diarios. Realmente ha sido hermoso porque como tenemos tantos restaurantes cerrados, pues que World Central Kitchen esté apoyando a esos chefs o a esos dueños de restaurante, de alguna manera ha sido increíble. ¿Y quién mejor que ella para entender esta pandemia tras padecer de este mortal virus? Fueron 20 días muy duros, pero bueno, gracias a Dios estoy recuperada, estoy bien. Yo sufro de asma, entonces era delicada la situación, pero mira, me fui a lo básico, a los remedios de la abuela, mucho ajo, mucha cúrcuma, mucho vapor, gárgaras de agua con sal, con bicarbonato. Y yo creo que estuve tan arriba de mi recuperación y con la mente tan positiva que bueno, ya salimos de esto. Una actitud esperanzadora y fe son sus ingredientes de vida. No podemos perder la fe, es lo más importante, que no se pierda la fe y que sepamos que esto va a pasar. Esto va a pasar y que vamos a salir de esto todos juntos. Los tiempos de crisis también sacan lo mejor de las personas, gracias a Verónica Albornoz por su reporte. Dentro de una ambulancia murió una paciente que le negaron la entrada a una clínica. Las denuncias de rechazo a los casos confirmados o con síntomas del COVID-19 son constantes.